Soy yo en mi corazón, y a mis maldades la borró mi Salvador. Quiero seguir por un limpio a su mansión, seguiré. A mi Jesús, a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudamos de su luz, proseguiré en sus caminos, llego yo. Aleluya, gracias a todos. Que pase el camino de Dios, que grande gozo siento en Dios. Ya que la verdad es mi vida, Señor amable. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria. Amén. Se peiné. Amén. 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 Todo el mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Amén. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruirá vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecarme por morir seguiré. A mi Jesús, a mi Jesús, a mi Jesús, para mí, y en el nombre de Jesús, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Soy baptizado como mando el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón, y a mis maldades la borró mi Salvador, y de volver a pecarme por morir seguiré. A mi Jesús, a mi Jesús, pues para mí, y en el nombre de Jesús, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Aleluya, Padre, gracias, Señor. Gracias. 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 Donde que se gracias damossemos en el nombre de Jesús los puedo el nombre de Jesús en recibir su piedra Señor en el nombre de Jesús. Gracias. ¡Gracias! 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 Quiero seguir puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré sus caminos. Oh, paradigamos la vida de este joven. Declaramos Señor que usted lo prospera, que usted lo contiene y que usted lo guarda al cielo. En toda la universidad, por el nombre de Jesús lo declaramos en los sangros suyos. Para que la gloria suya le bendiga. Que el nombre de Jesús lo bendiga. La bendición de ese espíritu sea con él, Señor. Que este fuego de lo alto lo llene, lo canture. En el nombre de Jesús, gracias a ti. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién falta? Otro. Sí, yo te respondo. Vente para acá. Voy a correr para acá. Soy baptizado por el Señor. Que grande gozo siento yo en mi corazón. Aleluya. Le da calambre eso. Quiero seguir por vivir yo a su mansión seguiré. A mí Jesús, a mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudando de su luz, proseguiré sus caminos quiero yo. A Dios mundo que hasta ayer estuve en mí. Vénelo Señor donde se puede salir. Donde el pecado destruía mi vivir. En el nombre de Jesús, yo siento gozo desde que me bauticé. Quiero seguir por vivir yo a su mansión seguiré. A mí Jesús, a mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudando de su luz, proseguiré sus caminos quiero yo. A mí Jesús, a mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. A mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. A mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. A mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudando de su luz, proseguiré sus caminos quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé. Quiero seguir por limpio azul. Y seguiré a mí Jesús, a mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudando de su luz, usted va a hacer a través de su cielo, proseguiré sus caminos quiero yo. En el nombre de Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. En el nombre de Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Gracias. 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 Gracias.